¡Morika! En frente de él, hay gente que están cerrados en la parola, cerrados en la pensión. ¿Qué más hay que hacer como opción que la luz armada? Entonces, ellos tienen las armas. ¿Qué más hay que hacer como opción que la luz armada? ¿Qué más hay que hacer como opción que la luz armada? ¡Mirza mina! ¡Escox sentía! ¡Escox sentía! ¿Quieres ser tickets policial? ¡Pero deteren! ¡Agitá ya! ¡Canto, sento! ¡Payotero yo! ¿Quiña, está disfrutando, no vio a estar en el oro. Ahora, en cheno, chau de bette ya de ¡Arimónimo!